Y ahora lo he encontrado en ti Y ahora lo he encontrado en ti Yo camino por las calles y la gente a mí me mira mal Porque yo tengo una vida, una vida especial Y es que yo tengo un amigo, él me ama, él me la vino a dar Pues ahora yo me alegro, tengo vida especial Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Mire mi hermano, ponte atento, desca ya descalenta lo que siento Vámonos, decidete a alabar al Señor Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Mire mi hermano, ponte atento, desca ya descalenta lo que siento Vámonos, decidete a alabar al Señor Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti I look up at the moonlight, moonlight I wonder what is going on Why am I so happy singing this song? Oh, I guess it's just because of all the joy I have in my heart Of all the things he's done for me from the start Listen up One, one, two, a, say ya what I got A friend told me about a book and switch I hit the jackpot Rip it up, rip it up, drink of the cup Love of the Lord gonna fill you up Yeah, so what's that gonna be now? Him and you crazy Time to take time, say spirit and soul free Why don't you just kiss? Don't make your life a mess He'll take care of the rest Listen up Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, oh, oh, oh Él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar Oh, 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 oh Listen up Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Mira, mi hermano, ponte atento Deca ya de calentar tu asiento Vámonos, decidete a lavar al Señor Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Mira, mi hermano, ponte atento Deca ya de calentar tu asiento Vámonos, decidete a lavar al Señor Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, 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 no Era vida, 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 lo que tanto buscaba yo Que digan lo que quieran, pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, él es mi amigo y yo nunca, nunca lo voy a negar Que digan lo que quieran, pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, él es mi amigo y yo nunca, nunca lo voy a negar Yo, esta canción va dedicada a la única que yo tengo y siempre tendré Gringo, loco y flaco, esta va para ti mi amor DJ, tírate la pista Esposa mía, hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Oh, esposa mía, hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Quiero que sepas tú, que yo te quiero tanto Como no te puedes imaginar Que el mundo también sepa que te amo Que para mí tú eres la única Esta canción va dedicada para mi esposa La más bonita, la más hermosa La que el maestro me ha regalado Por eso mira a mi esposa, yo me quedo a tu lado Recuerdo cuando me dijiste que sí Que nos casáramos, que fuéramos tan felices Escucha a través de este liriqueo Que te amo tanto, amada mía, yo no lo niego Esposa mía, hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Oh, esposa mía, hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Quiero que sepas tú, que yo te quiero tanto Como no te puedes imaginar Que el mundo también sepa que te amo Que para mí tú eres la única Mujeres lindas, hay por todo el mundo Pero no veis como la que Dios me dio Mi corazón se alegra de la vida Porque la voy a pasar contigo Te doy la gracia, mi esposa linda Porque tú nunca me dijiste que no Cuando llegó el momento de ese día Que mi bebita conmigo se casó Esposa mía, hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Oh, esposa mía, hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Yo voy a hacer algo bien claro A dice y reto no le importa Si esta canción no llega a pegar Simplemente porque estamos siendo positivos Declarando la verdad, la integridad Y no la porquería del perreo Quiero que sepas que yo te quiero Que para siempre yo te he amado a ti Quiero que sepas que soy sincero Si, que para siempre yo te voy a amar Y es que yo quiero darle la mano al caído Ven yo, quiero sanar todas tus heridas Ven yo, quiero secar ya tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras Que tú sufras más Ven yo, quiero darle la mano al caído Ven yo, quiero sanar todas tus heridas Ven yo, quiero secar ya tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras Que tú sufras más Y cuando toco tu puerta Nunca quieres abrir Y intento hablarte y nunca quieres oír Dime que tengo que hacer yo Para que entiendas hijo mío Que yo te quiero Yo, quiero darle la mano al caído Ven yo, quiero sanar todas tus heridas Ven yo, quiero secar ya tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras Que tú sufras más Ven yo, quiero darle la mano al caído Ven yo, quiero sanar todas tus heridas Ven yo, quiero secar ya tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras Que tú sufras más Yo puedo verte en tu tristeza Y ya no aguanto verte sufrirme un día Más quiero librarte de tus heridas Así que déjame entrar a tu corazón Y es que yo quiero ir a la fiesta para danzar Y es que yo quiero ir a la fiesta para expresarle Que estoy bien ready para regresar a aquel lugar Aquel lugar donde te estuve, tuve que traicionar Pero ahora ya estoy listo Ya no quiero darte mi espalda Pues he reconocido que tú eres mi guardaespalda Reconociendo que tú eres el ser divino Perdóname mi amigo, pues ahora quiero estar contigo Y cuando toco tu puerta, nunca quieres abrir Intento hablarte y nunca quieres oír Dime que tengo que hacer yo Para que entiendas hijo mío Que yo te quiero Yo quiero darle la mano al caído Ven yo, quiero sanar todas tus heridas Ven yo, quiero secar ya tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras Que tú sufras más Ven yo, quiero darle la mano al caído Ven yo, quiero sanar todas tus heridas Ven yo, quiero secar ya tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras Que tú sufras más Quiero que sepas que yo te quiero Que para siempre yo te he amado a ti Quiero que sepas que soy sincero, sí Que para siempre yo te voy a amar Y es que yo quiero darle la mano al caído, ven yo Quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Ven yo, quiero darle la mano al caído, ven yo Quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Yo quiero darle la mano al caído, ven yo Quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Ven yo, quiero darle la mano al caído, ven yo Quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más D.C. Reto Eres tú La razón de mi existir La razón de mi vivir Yo no me voy a rendir Por ti yo voy a vivir La razón de mi existir La razón de mi vivir Yo no me voy a rendir Yo no me voy a rendir Yo no me voy a rendir Hey, hey, oh, oh A veces me pongo a sentir que Oye, hey, oh, oh Yo tengo la ganas de rendirme Hey, pero no Porque siempre puedo sentirte Hey, oh, oh, oh Dándome la fuerza para seguirte Blanco Mi lágrima saliendo como un río De mis sueños son gritándote en tu frío Desesperado y angustiado Para ser tiempo con esto, ha sudado con lo que ha pasado Pero es ahí cuando desciende la mano bien poderosa Sanando bien a mi, justa en dos pasos a mi esposa Fue una cosa milagrosa, no sucede decir aquel que nunca falla Nunca falla Si, no, 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 no Por ti yo voy a vivir, oh, la razón de mi existir, oh, la razón de mi vivir, oh, yo no me voy a rendir, oh Hey, oh, a veces me pongo a sentir que, hey, oh, que tengo la gana de rendirme Pero no, porque siempre puedo sentirte, hey, oh, dándome la fuerza para seguirte Mi lágrima saliendo como un río, y mis sueños son gritando tengo frío Desesperado y angustiado y para ser tiempo con esto, asustado con lo que ha pasado Pero es ahí cuando desciende la mano bien poderosa, sanando mi amigo, traendo paz a mi esposa Fue la cosa milagrosa, no sucede mentir aquel que nunca falla Eres tú, la razón de mi existir, oh, la razón de mi vivir, oh, yo no me voy a rendir, oh, por ti yo voy a vivir, oh, la razón de mi vivir, oh, yo no me voy a rendir, oh, por ti yo voy a vivir, oh, oh La razón de mi existir, la razón de mi vivir, yo no me voy a rendir Ya eres tú, la razón de mi vivir Yo no me voy a rendir Por ti yo voy a vivir La razón de mi vivir Yo no me voy a rendir Ya eres tú, la razón de mi vivir Yo no me voy a rendir Por ti yo voy a vivir, la razón de mi existir La razón de mi vivir, yo no me voy a rendir Este es el amor que tanto me leí, que tanto soñé y al fin me encontré Este es el motivo, este es el ritmo de mi canción Este es el amor que tanto me leí, que tanto soñé y al fin me encontré Este es el motivo, este es el ritmo de mi canción El ritmo de mi canción Este es el ritmo de mi canción Este es el ritmo de mi canción El ritmo de mi canción Este es el ritmo de mi canción Este es el amor que tanto me leí, que tanto soñé y al fin me encontré Este es el motivo, este es el ritmo de mi canción El ritmo de mi canción Este es 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 el amor que tanto me leí, que tanto soñé y al fin me encontré Este es el motivo, este es el ritmo de mi canción 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 Voy buscando, oh, 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 oh Con la esperanza de encontrar Algo bueno, oh, 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 oh Que viene de lo celestial Voy corriendo, oh, oh, porque quiero escapar Mi pasado, oh, oh, ya no quiero recordar Vuela, vuela y tú verás que su amor se encuentra donde estás Vuela, vuela y tú verás que su amor se encuentra donde estás Sí, sí, let's go I've come looking, oh, oh, in the hope that I will find Something better, oh, that comes straight from being divine I've come running, oh, oh, cause I'm longing to escape The past behind me, oh, oh, I wanna see a brand new day Vuela, vuela y tú verás que su amor se encuentra donde estás Vuela, vuela y tú verás que su amor se encuentra donde estás Father, open our ears, let us hear what you want us to hear Let us see what you want us to see That we may be like Jesus, amen Vuela, vuela y tú verás que su amor se encuentra donde estás Vuela, vuela y tú verás que su amor se encuentra donde estás Vuela, vuela y tú verás que su amor se encuentra donde estás Vuela, vuela y tú verás que su amor se encuentra donde estás Vuela, vuela, vuela Buena, buena, yeah, yeah Buena, buena Buena, buena, yeah, yeah Buena, buena Buena, buena, yeah, yeah Buena, buena Música